saludo buenas bendiciones a mis gettoriano del mundo señores para mí siempre más que un placer un honor tener la oportunidad de poder echar un par ley como siempre con uno de los líderes más icónico de nuestra religión vudú 21 división antropólogo nuestro hermano ramón britís buenos días hermanos buenos días y cómo se siente yo siempre me siento bien con todo por aquí oiga oiga lo que lo va a decir comenzando hoy iniciando la entrevista hoy yo vengo sin piedad así que preparen los chalecos prepara el antibalas que hoy bajamos duro si usted ve que por ahí está pasando un arroyito de agua sucia si usted agarra y se encuentra que ese arroyito de agua sucia no debería pasar por aquí la bloquea aquí si usted cree que va a suceder se va al merbollo para allá y después va a volver para atrás con más fuerza y lo va a embarrar todo y lo vamos a dejar que esa corriente de agua fluya sola luya sola mientras usted se concentra a donde tiene que estarle amén amén mira y mismo ya me frenó me frenó para lógicamente mire cuénteme hermano como siempre un saludito a la doña que trajo este mundo a que trajo este hombre al mundo doña ramona laureano yo no sé si es en la tierra que lo ha pagado en otro sitio porque ella no debió traer un hombre como esta porque yo no he sido bueno con sopita saludo ya ramona bendiciones a mi fan preferido doña tita saludo fátima mi madre muchas bendiciones para ti también querido dar y tanto dor y tanto en estos días dor y tanto ha hecho uno en vivo magistral ella estaba en eso sí y ya yo creo que tiene que tener novio porque ya ahora mismo no está bonita ella 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 todo todo en vivo lo presume que ella va como por 50 y pico pero se ve hasta más joven elegante no que no se veía anteriormente pero ahora se ve mejor se estoró se estoró muchas bendiciones no me tira pero yo lo tengo ahí lo quiere mi hermano es horrible saludo mi hermano a la gente que no están y están a miguel ángel web saludo hermano miguel ángel web no tengo nada en contra de él pero que se va a ser a veces uno tiene que coger su camino exacto no y usted sabe que en estos días ellos están ocupados con esto de lo gaga viene semana santa y a la manda más francia sensión feliz ese la manda más ok ok muchas bendiciones es la que manda me quiero saludar una amiga mía cubana ella pero una bella persona aquí quiero conocerla catalina garce he conversado con ella he conversado con su esposo lo he escuchado ella me ha introducido saluda ladra de palabra y me ha dado las palabras que él conversa y hoy le tengo un cariño al esposo de ella sin conocerlo bastante grande sí a mi comadre margarita saludo margarita toda la gente de calle 3 bien este a lo que yo no mencionado por favor que no se ofenda no se ofenda y mi mente no trabaja bien por eso que yo tengo que tener un cuaderno todo el tiempo yo no soy de lo que se embotellan cosas este me vi obligado y acorralado a traer dos pinceladas sobre lo que es el mundo y los lo hace porque parece ser que me comunicaron que alguien dijo que yo hablo de los cristianos y no hablo antes de nosotros entre esos temas ya tan profundo porque hoy no va muy lejos me gustaría que usted no cuente su experiencia del 21 de enero de la virgen de la alta gracia bueno lo bien peregrinaje si básicamente yo ya tengo eso como de costumbre ir los 21 de enero hay güey la primera vez que yo fui me acuerdo que fui descalzo ella recibió un número 56 a otra vez fui como va todo el mundo la cosa como que no salieron bien esta vez fui mejor de lo que fui la primera vez bien altillado y no lo cogí pero me lo dio o sea un número de lotería si es a mi mano ese peregrinaje de para un número no es para eso pero ya siempre me da medio el 81 cogió algo no no sé qué fue lo que me pasó me perdí yo llamé a una señora y me dijo ese sueño que tú hiciste pescado pequeño y pescado grande edad 18 81 18 pecado grande edad 81 el 18 salen segundo en una lotería el 81 salen primero o sea que por lo menos o por lo más usted vio sus resultados porque sólo me importante a veces nosotros no lo logramos y pero ahora lo vemos exactamente líder yendo no por esa misma rama volvemos un poquito atrás porque a mí a mí me gusta leer mucho los comentarios y la última entrevista suya que nosotros hicimos que fue hablando de maría hablamos de jesús o jesucristo el hijo de maría verdad el hijo del carpintero también jose en uno de los comentarios en uno de los comentarios que yo pude visualizar porque era mucho porque en una en una vista en ticto usted se fue más de doscientos mil personas y habían cuatrocientos y pico de comentarios en el corte que nosotros subimos y hay una persona qué cuestionó fue fue largo fue extenso lo que él escribió él dijo en una que parece que una persona que lo conoce usted y me llamó mucho la atención y lo leí como yo leo mucho comentario porque sabe positiva y negativa y educativo hay constructivo y un sinnúmero de cosas él me mandó directamente giovanni cuando tú vaya entrevistado ahora me gustaría que tú le hiciera esa pregunta pero para que las personas puedan entender de dónde voy según lo que usted nos ha explicado usted dice que la historia de jesucristo el hijo de maría y jose fue una historia como que jesucristo no existió fue que usted dijo sí y no yo dije ok dependiendo de qué punto de vista usted lo o sea vamos a decir jesucristo el salvador del hombre el que se crucificaron en la tierra que es carnalmente exactamente es una historia inventada y sonista alimentar recreada plagiada la historia del sol el movimiento de los astros que fue playada por los griegos por los egipcios por los hindúes por los romanos la misma historia ha sido bien entonces la pregunta clave que él quiere que yo le haga usted usted acaba de decir que es una historia plagiada pero le preguntamos usted cuál ha sido el logro más grande de maría maría maldalena no maría maldalena no maría la virgen de la alta gracia la mamá de jesús y porque usted la venera porque usted fue allá a donde la virgen y usted hace peregrinaje como te acabo de decir entonces hay algo que no a mí también me causó intriga me gustaría que usted no explique eso hoy no sé si usted se fijó tuvo pendiente de qué color eran los velones que yo llevaba no 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 yo lo que lo vi le digo la verdad en el momento que yo lo vi yo no vi que era usted yo vi que había o sea si era usted en físico pero había alguien más el velones que yo llevo a la virgen el que yo llevo directamente para la virgen es azul después yo prendo uno de siete potencias si prendo un blanco es porque lo enviaron a prender conmigo pero es azul ahora por qué yo sé que usted quiere saber el por qué por qué sí no no porque yo ellos ellos me van a preguntar una de las vírgenes más conocidas por un sinnúmero de personas se llama la diosa isis de egipto y es el prototipo de la virgen negra que hay en checolovás que hay por ahí por eso y la que había en el vaticano que está en el sótano del vaticano y la que está en etiopía también pues entonces estamos diciendo que la virgen la diosa isis simplemente fue pintada de era azul no era negra era negra negra era pintada de blanco o sea que que cuando usted para que las personas puedan entender que cuando usted va y hace el pelegrinaje a la virgen de la alta gracia usted lo que se está comunicando con la diosa isis con ese que es la imagen que está en sexto chava como la virgen o sea que yo se vea bien estoy claro a que yo voy y hablando de eso yo tuve la oportunidad de ir a la iglesia de París ahí en la iglesia de Notre Dame en París y yo vi a Esilice Hush pero como tal ellos lo tienen allá pero negra no blanca si no es Esilice esa es Esilice Hush pero negra la gente ve la cosa hasta voy a subir una foto porque yo lo tengo porque me tiré foto la gente ve la cosa y ha sido tanto el martilleo wow y tanto los pecosones señores nos fuimos profundos eso es de una vez mentales que no le choca no combinan una cosa con la otra y debo decirle que el prototipo el simbolismo de la mujer porque la mujer es el gran simbolismo que promueve todo lo que es Dios eso de que Dios es un hombre y que el todopoderoso usted puede seguir creyéndolo de esa forma o sea según su percepción para usted de que manera entonces podemos interpretar a Dios aquí en la tierra según lo que nos demuestra todo lo natural no mi percepción personal no tú te puedes ir porque él dice que nosotros somos cuando estamos hablando de esos temas él me critica según todo lo que está a nuestro alrededor y lo que se puede crear si hablamos y penetramos en un pedazo de lo que es la prehistoria en ese terreno estaba se adoraban se adoraban diosas no aparece figurilla de hombre como Dios no todo lo que aparece son figurillas de mujeres o sea que usted entiende que el Dios que nosotros estamos usando aquí en la tierra en realidad debería ser una diosa natural somos nosotros como seres humanos que creamos ese machismo ese machismo dentro de una sociedad totalmente patriarcal ajá pues nos falta mucho año luz para nosotros desbloquearnos y conversativamente el ser humano de pigmentación negra que se esfuerza en querer blanquear su grupo étnico es tan desdichado como aquel que promueve odio hacia el grupo étnico de piel blanca o viceversa aquel de piel blanca que promueve el odio en contra de la pigmentación negra ok volviendo al tema de Dios me gustaría que nosotros especifiquemos un poquito más porque hay personas que son brutas o sea hay personas que aunque usted le explique de esa manera que usted le está explicando un poco filosófica ellos no lo entienden por ejemplo la naturaleza es hembra mire usted se ha ido y es quien da la vida usted se ha ido muy rápido porque es que el hablar de lo hace es hablar de Dios y obligatoriamente tiene que tocar todo eso que es donde nosotros estamos ahora mismo obligado si pero especifiquenme un poquito más porque Dios no es Dios hombre es Dios hembra aunque yo en la percepción mía ya yo no entendí perfectamente lo que usted quiso decir porque mire la mujer la madre el balance está se ha creado entre la luna la tierra y el sol el sol básicamente lo tienen como masculino la luna como femenina la tierra como femenina y de entre esos dos cuáles son los que dan la vida entre los tres o los dos porque la luna y la tierra es uno mismo exactamente cuáles son los que dan la vida y promueven la vida la mujer porque la tierra tú necesitas plantar por eso es que la palabra en toto en kikongo significa tierra en toto todo todo vino a significar la vulva de la mujer aquí porque para usted plantar antiguamente usted iba con un palito cuando no había instrumento y así un hoyito y entraba los granos en la tierra sea de maíz de verchuela sea entonces tenía que ser en un lugar que le debiera el sol porque entonces venía el sol y le caía ese rayo fertilizado sí que vitamina C y de ahí era que salía eso fue entonces el simbolismo de todo eso del sembrar la agricultura la mujer también exacto la mujer fue la que creó la agricultura no fue el hombre sí ya especificamos hablamos de eso en otras entrevistas sí entonces básicamente todavía en la biblia hay un párrafo donde las mujeres como que se revelan y le dicen que no le van a escuchar la palabra sobre Jehová sino que adorarán a las reinas del cielo como lo hacían anteriormente ¿qué te dice eso? bueno que no es Dios es Dios es Dios es Dios yo creo creo que yo eh puse ese pedacito ahí porque quería hablar eh siempre llega el momento o sea que yo me adelanté le estoy diciendo que usted se adelantó me fui 100 años oh oh usted se fue demasiado rápido wow sí la mujer sí no ella está por ahí déjala ahí por cuando lleguemos porque es que ok vamos a llegar ya vamos a llegar ya sí nosotros vamos a llegar ya es un tema profundo sí eh antes nosotros entrar en ese tema ajá yo casi mente cada vez que yo entro aquí necesito eh tocar ese punto porque a la misma vez se riega la voz se riega sí es igual que el tambor azotó que tiene un canto que dice la pago a soy o fue el que la abrazo no lo mandaron a llamar vamos a hablar un poquito de algo llamado de discriminación estructural ok qué es y cómo no la han aplicado a nosotros ya que nosotros no hemos sentado y hemos dejado que el tribunal constitucional de nuestro país se atreva a utilizar los mecanismos legales para aplicarle a su ciudadano discriminación estructural basados en criterios llenos de prejuicios étnicos religiosos procedencias color de piel origen de sus padres y apellidos y han y han construido una violación a los derechos de igualdad a la ciudadanía dominicana cuando legalmente crearon la ley 168 guión 13 y nosotros no hemos sentado a dormir en los laureles y jamás hemos hablado de ese tema que principalmente con los hermanos funciona más con los hermanos haitianos o sea de co-descendientes de haitianos que ellos nacieron aquí y ya con los morenos en sí esa ley es para nosotros para dominicanos como yo y como usted que sea un apellido buitizo que sea un apellido que sea un apellido que sea un apellido es lo que le estoy diciendo es más lo que yo considero que son haitianos esa ley es para dominicanos esa ley no es para haitianos exacto no a lo que ellos consideran que son haitianos o sea que en vez de nosotros adelantar como estado estamos atrasándonos exactamente les pido excusas a los televidentes de este canal porque yo soy que político era que siempre llevaba un papelito yo soy igual que ese político yo no no mayoría lo que pasa es que ahora ellos tienen monólogo pero mayoría eran así yo lamentablemente no tengo ese caco para embolsillarme tanto material y yo lo que hago es compartir informaciones no trato de darle clase a nadie ni enseñarle a nadie porque no tengo esa capacidad en este terreno pero informaciones como esta que le voy a dar ahora a Misu es necesario que la tengan ya que dentro los que escribieron la historia fueron los que ganaron y no nos dicen la verdad las ciudades que figuran como las más antiguas oiga bien aldeas romanas empezaron a verse en el mil antes de la era cristiana la fundación de Roma fue en 814 antes de Cristo Grecia según wiki esta no es información que yo he arrastrado por ahí empieza a florecer alrededor de 1200 antes de la era cristiana atena que fue fundada alrededor de 1897 yo creo que hablé de eso a 1556 en la dinastía del faraón Senwors Red 780 años antes de la primera olimpiada Babilonia se habla de Babilonia desde 2200 antes de Cristo pero Babilonia floreció en el 600 500 antes de la era cristiana entonces tú me estás hablando de las aldeas de Babilonia y después me quieres introducir su florecimiento de que viene desde ahí desde el 2000 y pico cuando en verdad floreció en el 500 o el 600 en la época de Nabucodonosor 2 ese personaje inventado en la Biblia muy mencionado conocido totalmente por eso China el perro afirma que desde hace aproximadamente 5000 años existió una forma de escritura la civilización hindú tiene alrededor de 3000 años antes de la era cristiana estamos hablando de cuánto de 5224 años atrás mientras que Egipto tiene tiene 3300 años Egipto no Memphis la ciudad de Memphis la ciudad más vieja del mundo más antigua del mundo 3100 años antes de la era cristiana wow bien porque le digo esto y le hablo de esto es porque necesitamos saber por donde empieza todo y que es mentira y que es verdad no que yo se lo diga sino que usted utilice su cabeza para eso correctamente como fue la pregunta que le hicieron sobre de por qué yo no hablaba sobre los luces bueno podemos entre materia ya si nosotros señores luego de de esto usted sabe que lo de la pregunta es la siguiente ya que usted habla de la procedencia y dice que y habló de la historia de Jesucristo y María y esas cosas no gustaría que usted no explique entonces cuáles son las procedencias reales de los luces porque todo el mundo habla África 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 pero no hay un fundamento África pero hablar de África hay que tener mucha gaya porque África se compone de 54 países mide 11 millones 124 mil kilómetros cuadrados alrededor de 30 millones 665 mil millas no 11 millones de millas cuadradas 30 millones 665 mil kilómetros cuadrados eso es África en el continente africano podemos introducir a Portugal Antillas Holandesa Francia Suiza Italia Europa del Norte India Estados Unidos China Japón Gran Bretaña Alemania y España todo caben en el continente africano y mire como el mapa lo hacen ponen esto grandísimo como en Estados Unidos como si fuera y Canadá junto como si fuera mucho más extenso mucho más lo que es Rusia Estados Unidos ellos ellos solo en comparación con el continente africano son un chín de traje era los grupos étnicos más grandes de África son los Hausa tienen 78 millones los Yoruba con 47 millones los Ibo con 45 millones Oromo 40 millones Amazi 40 millones y los Fulani con 40 millones cuando bajamos a los Acán los Acán son 20 millones de habitantes bien los Yoruba son un grupo étnico que perteneciente a Daomé hoy se encuentran en Nigeria y países aledaños cuando hablamos de Nigeria mire estamos hablando de este en comparación de este paisito países aledaños estamos hablando de esto de Camerón Gana Togo y Gabón estamos hablando usualmente cada vez que estamos hablando estamos hablando de ese pedacito ahí y a veces entramos acá al Congo ok entonces los Yoruba de perteneciente a Daomé hoy se encuentran en Nigeria ¿verdad? y países tribos que pertenecen a los rituales de Daomé los Aya los Wati Aizo Bariba o Beriberi Dendi los Fon los Fulani Efik Hausa Holi Iju Pila 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 Zomba los Nagos son los mismos Yoruba Ibo Carabalí Iwi y los Ashanti son parte de lo que tú puedes decir son pertenecen a los Yoruba ok y los Yoruba son un grupo que salen de los Akán y hoy en día los Akán son mucho menos que los Yoruba ok vuelvo y le hago la pregunta y la procedencia de los Luase que nosotros hoy servimos no se vaya tan rápido estamos en vivo maestro estamos en vivo y están haciendo la pregunta está rápido la desesperación es parte del fracaso el maestro le gusta fluir señores estamos hablando sobre Dios y sobre Dios es verdad concerniente a las primeras concesiones que tuvo el ser humano sobre Dios fue femenino todas las fuerzas lo demuestran las primeras las aldeas se regían por sistema matrilineal el simbolismo de aquella que trae a la vida otro ser humano se convirtió en el simbolismo de lo más cercano que podemos llamar Dios o Diosa no fue hasta un tiempo donde el hombre pudo desplazar a la mujer tanto es el respeto hacia nuestra otra mitad que tenemos un sinnúmero de nombres para ella proveniente de nuestra madre patria África y ni siquiera hemos podido darnos cuenta de que esas palabras provienen de lenguas africanas y las usamos yo por lo menos cuando muchacho oía que se le decía a la abuela o a la mamá Tata voy para mi Tata o Tata esto o Yaya son palabras son palabras africanas que a lo mejor nosotros creemos que son palabras españolas no y acabe lo que usted está diciendo porque recuerde que somos descendientes de África y los africanos vivieron antes de esta descendencia que está aquí los africanos vivieron años Tata esa palabra es Kikongo ok mama se dice en Swahili umama se dice en Shosha Shosha son de Sudáfrica mama también en África Central amai es una palabra shona mamami es una palabra yoruba yayayye es fulani son palabras toita conectadas una con otra la figura femenina en un solo lugar en la biblia rompe los prejuicios en Jeremia 44 15 al 19 leanse ahí cuando las mujeres le dicen que no oirán la palabra en nombre de Jehová sino que les prenderemos e iluminaremos a las reinas del cielo están diciendo que la figura masculina no era era femenina era diosa no diosa exactamente entonces a partir de que momento se empieza a llamar diosa ya cuando el hombre desplaza porque el hombre tenía a la mujer yo hablé sobre eso como una diosa porque algo que nosotros nunca pudimos hacer ni podremos hacer ni en diez vidas es traer un ser humano a la vida y la mujer tenía esa capacidad y ese poder por sí misma de dar a luz y mantener esa de niño con su propio cuerpo nosotros hemos esclavizado a la mujer yo siempre he dicho eso y no me canso de respetirlo pero la mujer fue la que te trajo al mundo fue la que te enseñó a hablar te enseñó a comer te enseñó a caminar en dos pies y al contrario tú estuvieras caminando en cuatro patas como un perro es ella aquella que tú llamas madre y si tú la quieres entonces y la respetas entonces deberías respetar todas las otras mujeres que existen correcto es verdad que nosotros somos unos perros con ropa en cuestión de siempre andamos igualitos que los perros volviendo pero deberíamos debería haber un parámetro bien este si usted quiere saber a donde se originan como se originan no los lo hacen no los dioses los dioses los ángeles ajá los santos los genios sí los demonios todo eso te di todo eso nombre porque todo quieren decir lo mismo en mi primera entrevista me parece que yo aclaré la palabra demonio de donde proviene ángeles sí este luá que es una palabra que utilizando cierto procedimiento la podemos conectar con la palabra ruá el pronunciamiento no está tan lejos ruá quiere decir espíritu en cierta biblia se dice en en el primero de de génesis el ruá de dios caminaba caminaba sobre las aguas estamos hablando de acuerdos ajá en que dice ajá ustedes lo van a picar ajá ay mi madre bien pues entonces los luases los dioses son un culto a los muertos no es no hay una diferencia entre un espíritu que tú vaya a buscar y otro que tú manifieste vaya al monte o vaya al cementerio lo que más le pueden explicar que los luases los orishas son un culto a los muertos son las personas que bregan con orishas como los cubanos los brasileños aquellos africanos que bregan con los orishas que pueden decir que es un culto a los muertos nosotros hemos sido lo que es le hemos cambiado los nombres nosotros los seres humanos y es muy fácil si entramos a lo que es entramos a Egipto y hablamos del Dios de los muertos entonces tendríamos que ver nos vamos a la página 26 del libro de los muertos dice escuche mi veredicto el corazón de Osiris ha sido pesado en la balanza de la verdad y ha salido bien y su alma ha sido testigo por él se ha encontrado como verdadero y honesto en la gran balanza no se ha encontrado ninguna maldad en él no echó a perder las ofrendas en los templos no hizo maldades con sus hechos y no se reportó ninguna maldad mientras estuvo en la tierra escucha la palabra la última sentencia no se reportó ninguna maldad mientras estuvo en la tierra yo no había hablado de ese pedacito anteriormente pero si le había dicho que Osiris fue un rey egipcio y que conquistó hasta la India en la India se encontró una marca con su nombre y si dice aquí en el libro de los muertos no se reportó ninguna maldad mientras estuvo en la tierra ¿qué te está diciendo? que mientras él era humano no se reportó que Osiris hizo ninguna maldad estamos hablando de escritura que tienen más de 5 mil años atrás correctamente el libro de los muertos según Wiki tiene alrededor de 5 mil 224 años o sea 3 mil 200 antes de la era de escrito la colección flutúa entre 5 mil 200 a 4 mil 200 antes de escrito nos lleva a un número de 7 mil 224 años a 6 mil 224 años de viejo estamos hablando de ese libro entonces si seguimos hablando de los muertos tendremos que hablar de los bancos yo creo que Dori habló un día sobre los bancos si los bancos ceremonia de los difuntos de donde proviene se habla de los bancos pero tampoco no mucho tienen el conocimiento de donde son los bancos en Haití le llaman como no recuerdo el nombre mapote esos son bancos ceremonia de los difuntos los fondos de Daomé de manera de manera similar llevan el cadáver del difunto por toda la aldea bailando con el fereto eso lo dice Hercovi en su libro que escribió en 1838 en la página 358 en Kenskov Haití todos los que forman parte del cortejo funebre bailan y cantan incluyendo los que llevan el ataúd los cuales transmiten sus movimientos al difinto como Aguil Silvané en un libro que escribió en el 59 en la página 220 bancos es un ritual africano traído por los negros a este continente también llegó una parte con los europeos los cuales lo obtuvieron de los africanos en Roma vino a ser noventi ale sacrum novenas sagradas o noventium noventio novenas esta novena era efectuada para los difuntos nueve días después de su muerte en otra ocasión se hacían sacrificios por nueve días cuando la república estaba amenazada por alguna calamidad estos días eran considerados por los romanos momentos de duelo y destristezas quiero que entiendan que estamos hablando sobre rituales hacia los muertos que no existían todavía no existía un dios el cristianismo no estaba todavía en su apogeo no existía una palabra loa existían los orillas que eran cultos a los muertos ok pero yo mi pregunta es un poquito más personal pero eso esa deidad eso espíritu porque esa energía que nosotros servimos cuál es la procedencia de ellos realmente son personas fueron personas que tuvieron una proyección más allá de un ser humano normal muchos fueron faraones otros fueron reyes otros eran héroes otros eran guerreros espectaculares como Fegay y compañía guerreros espectaculares ok pero bien pero el detalle está que ellos servían otros espíritus también si entramos a la prehistoria lo primero la primera fuerza que el hombre empezó a adorar fue el fuego el sol como el sol era una emanación caliente pues el sol vino a ser y tenía la potestad de fertilizar los granos pues vino a ser una conexión entre el ciclo de agricultura adjunto de la luna él era el dios de la agricultura adjunto de la luna que es la que promovía la lluvia o promueve la lluvia o sea que en algún momento entonces el infierno escúseme que me distorsione un poquito del tema pero según yo leí en unos libros apócrifos el infierno en si o no existe señores no estoy diciendo que no exista o existe estoy hablando en términos porque hay que curar sin salud con esta gente pero llegué a leer que la tiniebla la oscuridad representaba el dios del mal que era la noche exacto o me equivoco si no porque se dice o me equivoco no no se equivoca ellos cuadraron así básicamente el sol era el dios de la luz era el bueno el dios de la luz y cuando llegaba la tarde que venía la tiniebla y que venía como que se tragaba el sol entonces decía que el sol pasaba equitiempo en el duat en el bajo mundo y al otro día volvía a renacer y ese es el ciclo de muerte y renacimiento ok a través de un largo periodo de tiempo esta creencia evolucionaron en algunas áreas de África China era costumbre entregar junto al cadáver de un rey un indeterminado número de personas vivas las cuales sus almas se irían con él al otro mundo para servirle mientras llegaba su tiempo de revivir esa es donde empieza lo de embalsamar el cuerpo de un faraón para cuando le llegara su momento de revivir durante la dinastía faraónica los egipcios eliminaron esa costumbre y las personas fueron sustituidas por figuras de piedra caliza barro o madera la cual era llamada Ushabtiu en las cuales los nombres de la persona eran grabadas todavía los chinos también utilizaron ese método de hacer muchísimas figurillas para depositarla al lado de los faraones la biblia en esclesiate 4 dice oiga bien y alabe yo a los finados los que ya murieron más que a los vivos los que viven todavía todavía estamos dentro de alabar a los que a los muertos a los muertos a los que ya vivieron a los que ya murieron más que a los vivos en la iglesia primitiva los fosores que eran los enterradores eran hombres especializados en sus oficios y gozaban de un rango jerárquico en la comunidad eran personas que yo hablo un poquito sobre eso los rangos y el respeto hacia los fosores proviene de África especialmente de Egipto en la cual cada templo constaba de cuatro clases de sacerdote que ejercían curto en turno de mes lunar de duración Anubis sacerdote con el título de Dios de embalsamar los cuerpos o sea llevado a un estado de momificación los que hoy llamamos baña muerto o aquello que preparan los cadáveres en tiempos pasados su especialidad constituía el saber de hojas raíces ungüentos bálsamos y demás medicamentos para poder embalsamar un cuerpo que dure cinco o seis mil años como estamos nosotros hoy en día descubriendo momias tenía que ser bueno sí no bueno no buenísimo Anubis fue el dios de los embalsamadores o fosores siempre negro porque el color negro representa la resurrección y la fertilidad los yorubas y los congoleses fueron las dos etnias en la cual podemos rastrear el culto a los muertos ahorita mencioné los cubanos los cubanos han conservado una gran parte de las tradiciones culturales creencias religiosas y concesiones filosóficas del pueblo yoruba a través de la regla lukumi y regla de osha santería religión derivada principalmente de los cultos celebrados a los orishas denominado esin y bilie por los yorubas africanos sí que no estoy en la línea correcta yo sé que algún cubano me aclarará o aclarará en algún comentario concerniente a los palos o atabales de república dominicana podemos decir que el sistema cristiano se entregó se encargó de manipular como lo estás haciendo hoy en día a las autoridades para continuar las persecuciones que empezaron a partir de mil trescientos noventa y uno desde roma con el emperador teodosio el grande no fue con contrastino con contrastino empezó la evolución del cristianismo pero todo si fue que empezó la persecución exactamente y quien lo recata prácticamente con contrastino en el siglo 13 por ahí si si siglo 13 casi catorce noventa y uno si trece trece catorce trece noventa y uno ok si según los expresados por aquella le voy a decir algo para usted hizo eso profundo el que está el entrevistador tiene que estar preparado también no sé si usted llegó a conocer a Sicto Minier no recuerdo capitán de la cofradía los congos de Villamella en paz descanse en paz descanse era una eminencia si saludo a toda la congregación del congo de Villamella del congo de Villamella pero hablando del congo usted sabe volviendo un poquito a Cuba para que la persona no se confundan porque en Cuba se habla hispano o sea español o castellano como la gente pueda entender mejor y se sirve los Yoruba cabe resaltar que Yoruba era una ciudad del congo no si si de que parte era Yoruba pertenecía pertenece a Loacán a Loacán pero del congo no ok bueno está bien si hay algún pueblo que se llame Yoruba es otra cosa estamos hablando de grupos étnicos exacto pero hay una parte que pertenece al congo no porque se han regado y usted sabe también que lamentablemente dolorosamente mayoría de nosotros nuestros ancestros usted sabe que no venía de una sola parte de África ellos por ejemplo traían del congo de Daumé traían de Zimbabue traían de que eran de la parte que más ellos abusaban de la de la de Guinea de Guinea a los que no se en Guinea que nosotros le dimos la fuite Guinea y del congo si mira cuando yo hablo hablo de la raíz de un grupo étnico de donde proviene ok sabemos que los Yoruba proceden de los Daumé es un grupo exacto los Daumé ya no proceden del grupo de los congos los Iwi proceden de los Ekan no digo los de Laumé ya no proceden de los Ekan o Akan según Sixto Minier dice que los congos esto tocaban y cantaban los 20 toques de la cofradía originalmente de los congos que vinieron de África no los congos que vinieron ni de España ni de Sudáneo si Lidl aquí no están aquí no están corrigiendo nuevamente dicen que la cultura Yoruba viene específicamente del congo gracias hermano si dice que posee mucho dialecto si hay todos sus habitantes todos sus habitantes vienen específicamente de cordofaniana que significa de una parte del congo bueno para eso estamos porque hay informaciones que se manejan en diferentes ángulos y diferentes lugares exactamente seguimos dice que los congos eran perseguidos los congos que llamamos palos y atabales hay que clarificarlo si cuando estamos hablando de atabales por aquí no se mienta congos se mienta atabales atabales sí y ahora más específico el palo dominicano si el palo dominicano atabales dominicano eran perseguidos por la guardia de la época entonces ellos se iban a otro lugar y allí tocaban y cantaban y dice cito minier no los cogían porque eran cosas del espíritu santo correctamente minier afirmó que los carabalí que vivían tocando eran perseguidos por el gobierno y que somos hoy perseguidos por quienes por el mismo gobierno por el mismo gobierno pues bien si usted quiere saber en verdad no creo creo que las personas quieran saber o estén dispuestas a aceptar de que los rituales que nosotros hacemos sea que con los orillas sea con llamándole lo hace sea llamándole santo sea llamándole dioses cada dios anteriormente fue un ser humano que vivió en la tierra y para llegar a lo que es tuvo que haber muerto por eso yo dije un día que los gedés son la fábrica de dioses de lo hace de santos y demonios demonios vuelvo y lo repito es una palabra griega que viene de daimonion daimon que quiere decir espíritus ángel es una palabra que quiere decir mensajero y la creación de ángel proviene de de maat del disco solar con dos alas no viene todo viene de aquel lugar de áfrica pues algunos suases como aganyú de los yorubas hijos de odudua hermano de yemayá padre de ogún o ko o lo con esas informaciones que yo estoy compartiendo muchas de ellas yo la consigo de personas de africano que están en grupos ok en páginas ajá hay uno de los nombres de olodumare que dice él quien vive esa palabra él quien vive yo la vuelvo a encontrar ¿sabe dónde? en canaán en la biblia está ahí también él era el dios primario cananeo el cual vuelvo y repito lo conocemos como el oíme en la biblia también conocido olorún en Haití lo llamamos olorún él era elemi y oloho oni son los nombres los diferentes nombres que tiene olorún 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 es cierto alajero esposa de Oroco madre de Ifá digo si estoy por un camino equivocado me gustaría que me corrigieran no va bien va bien ya que hay personas que están en vivo exacto astar o astarot es bueno hablar de esas diosas es una diosa celestial de Etiopía y como tiene la biblia a astarot al igual que tía wiki nos da esa información la tiene como algo maléfico sin embargo es una diosa o fue una diosa celestial de Etiopía allá va diosa de la tierra de Lofón hermana de Loco muchos de nosotros creímos que Loco era un dios aparece si el nombre aquí en medio de los taínos y la mayoría de la persona dominicana sirven a Loco como el papá de Jesucristo yo creo yo sé si no me equivoco si Aizan es un espíritu benevolente de la jungla en Daomé conocida como Ijimere en Nigeria y Apuku en Surinam aquí la tienen como la mambosa que anda con Loco que da azú en los rituales de lo canzó efectivamente yo no conozco casi nada sobre lo canzó yo conozco un poquito sobre sus raíces hay secretos que uno es como una logia no secretos sino sus raíces su evolución de donde en verdad empieza el canzó a evolucionar a evolucionar no tengo nada vos esos dios guardián de los hígues y la serpiente del arco iris en Daomé las conocemos como en la isla se conoce como el pacto de los siete colores el arco iris si y haré mi pacto con usted y cada vez que me vea mi pacto me acordaré que no debo desolver la tierra esa no es la bandera de siete colores que nosotros usamos el era uno de los nombres de los dumares como el creador eshu ahí eshu los cubanos y los brasileños me pueden decir ahí dice que es el dios del destino entre los yoruba y es responsable de atender al creador responsable de abrirle algunos de los dieciséis ojos que tiene y fa pero también eshu si mal no recuerdo está conectado con cafú y fa es el dios del destino hijo de minona algunos dicen que tiene dieciséis ojos oiga bien vive en una mata de palma en el cielo dios mío la palma recuérdense que nuestro eh tónico en el pueblo se encargó de sembrar un sinnúmero de palma sin saber el significado de la palma aquí quien la sembró fue como se llama johnson 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 también regó una balza de palma si bueno todas esas palmas que están bueno se dice entonces yakuta dios yoruba del trueno nosotros tenemos varios dioses del trueno tachangó también tachangó tachabiosos o jebiosos tachabiosos 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 bien yo puse ese nombre por un apodo que tiene calamo un espíritu suajil encargado de escribir todos los eventos de los dioses también llamado pen también llamado pen y si lo vamos a como se dice lapicero en inglés ok pen si lapicero hay que leer porque te tienen embobado y te han dado lo mismo tuyo y te lo han pintado de otra manera y tú dices diablo la gente son muy inteligentes y de donde obtuvieron todo ello todo eso eso conocimiento calunga calunga te has oído mencionar calunga si he escuchado y que usted sabe de calunga yo escuché ese nombre a muchos años por cierto esas personas se desaparecieron o sea hablando en términos ya dominicanos calunga calunga se dice que se dice que un giganteco dios creador y la fertilidad en namidia zambia angola de angola es conocido en congo correcto había pero había una persona aquí que creó un grupo le llaman calunga que se llamaba calunga no sé de ellos pero si están por ahí saludo el que más hablaba de calunga era bolita jose ah él pertenece a esa parte también él es el que más conocimiento saludo mi hermano jose y ese señor pero más luego hablamos de él en miami ok isaire rey del bajo mundo se dice que es padre de musisi en alguna historia calunga gombe es el rey del bajo mundo y calunga su reino o viceversa en angola calunga es el dios creador quien creó el primer ser humano nambalicita este dios fue transportado hacia américa y venerado como un dios acuático musisi que es hijo de calunga es el dios de los terremotos y mensajeros de los endonga bien cangaloba espíritu marino de los tribus de uganda se dice que madre de toro oye ese es toro saludos hermanos toro bendición calunga no cangaloba de uganda madre de toro coge esa información ajá kisimbi o simbi espíritu acuático de los bacongos el cual causa enfermedades aquí no causa enfermedades pero porque simbi para mi es otro tipo de sincretismo si nosotros hemos hablado de quilembes varias veces porque es necesario traerlo de nuevo ahora porque este pedacito de información yo no se la había dado se dice que es un árbol mágico sagrado y llegó a la tierra traído por el héroe sundita en bandi cuando nació pertenece a la tribu en bundu de angola ocasionalmente es referido como el árbol de la vida o gran guá sea que el nombre de gran guá es el árbol de la vida el árbol de la vida el que está parado en el centro del paraíso wow voy a hablar de eso ay mamá de eso saluda mi hermano el 12 bendiciones legba es un espíritu juguetón de los hijo de elisa y maú o minona mensajero de los dioses se sabe todas las lenguas obatala obatala aunque muchos lo tienen como masculino es femenino es femenino obatala obatala diosa de la fertilidad y la agricultora en una historia está como la hija de Olorum quien creó la tierra y se dice que batala creó los seres humanos estamos hablando de diferentes tiempos de diferentes lugares o sea eso es que la información de muchas veces varían tantos exacto o sea que mayoría para que la persona no se pierda estamos hablando de la procedencia de los fluaces de donde nacen los fluaces o los espíritus que nosotros servimos hoy en día no podemos decir que la información que yo doy es tajante esa no lo que usted haga con esa información usted puede compararla y conectarla con cualquier otra información pero en ese lugar de donde sale esa información así se tiene ese espíritu usted no puede decir que no que no es así usted me puede decir esta información sale de este lugar de esta manera y de esta manera y de esta manera correcto o un una de la cantidad de información no grande grande pero de los luaces que yo he hablado de los pocos lo hace que yo he hablado ahora mismo lo atraigo de un dentro de los iwi lo llaman ego que viene siendo ogun dios de la metalúrgica la guerra agricultura hierro rayo tueno lluvia fuego y dale para allá hoy es protector de los choferes motoristas aviadores bueno siendo cosa mecánica y que tenga que ver con hierro y por supuesto los agricultores especialmente porque era que supuestamente quien hacía las herramientas para la agricultura así como hacía las herramientas para la guerra también hacía la de la agricultura su nombre proviene de los yorubas de Daomé Ogún que quiere decir guerra este proviene de Ilesha y fue el rey de Ilesha según cuenta esta leyenda por eso es que nosotros debemos ser cautos al pasar una información ya que previene una información de Daomé pero del Congo proviene otra son dos grupos étnicos diferentes y están a una distancia bastante lejos según cuenta esta leyenda sus símbolos son el yunque espada fuego cadena arma de fuego machete lanza imán tumulto de hierro gallo y por ahí para abajo dentro de los orichas de alguna área sus herramientas son un cardero de tres patas una piedra consagrada herradura clavo de línea trozo de vía de tren freno de caballo pico pala asada martillo lo cual representan los trabajos del forjador o herrero quien forja los instrumentos para la guerra y la agricultura en los orichas es un osha del grupo ode comúnmente denominado los guerreros este grupo lo conforman el ekbara o shoshi y o shun se dice que o gún es el que tiene el derecho preferente de sacrificar ya que le pertenecen las armas las cuales son objeto con lo que generalmente se sacrifica o gún es hijo de o dudua hermano de xangó o ramillán o shoshi o shun y el ekbara es el santo patrón de los cazadores herreros conductores policía etc en cierta área dentro de los iwi se les ofrece gallinas negras y gallos blancos los yorubas de alguna área les ofrecen chivos toro caballo perro y otras cosas más a ogún a ogún maestro y antes que nos vayamos o usted salte fuera de la historia de ogún en algún momento me interese mucho en un lugar donde yo leí que hay muchas personas que sirven a ogún y no saben por qué razón todo le atrae como usted dijo ahorita que el hombre es como un perro le gusta estar hueliendo pero usted no se ha fijado que los hijos de ogún específicamente ellos no tienen límite son mujeriegos no tienen límite pero yo leí en una historia que en algún momento ogún llegó con trago y se acotó con su mamá usted escuchaba esa historia no yo no he escuchado esa historia yo no la acepté porque básicamente hay muchas historias que han sido mal interpretadas la historia de Isis y Osiris se dice que son hermanos ¿por qué es mal interpretada? porque se dice que son magasá y nosotros creemos que todo lo magasá es porque nacieron de una misma madre el simbolismo de lo magasá en África es de dos personas que siempre están juntos no que hayan nacido juntos no que hayan nacido o sea que después de que hayan nacido gente se le adoptó ese simbolismo a dos personas que siempre están juntos como marido y mujer dos buenos amigos y así por el estilo tú nada más dices estos magasá pan de quiera están juntos todos mellizos correctamente y no son nada de sangre no son parientes de sangre y esa ha sido la razón que se ha malinterpretado muchas veces esa parte de la historia en nuestras creencias ok diferente forma de sacrificio dependiendo los lugares se demanda que la persona que ofrece el sacrificio se le toque la frente con el animal que se va a sacrificar antes antes de ser sacrificado este es un gesto de humildad lo cual simboliza que el animal se desangrará hasta la muerte en el altar de Ogún indirectamente o sea en sustitución en sustitución de que no lo sé hablando de Ogún oiga bien en este pedacito hasta donde yo he podido identificar dentro de Ogún hay tres Ogún que son femeninos no sé si hay más ya hay dos de ellos que yo he hablado de ellos y un tercero me llama la atención pero Batalá se sabe que es femenino y va con Ogún verdad porque hay un canto que dice hay otros dos que no se me permite desglosar de que son femeninos lo dije los otros días ahí y me miró y me dijo que si él me había dado permiso para yo desglosar su secreto wow y nosotros lo utilizamos como varones exactamente pero espere maestro en base a que usted entiende que son hembra en base a que no no me lo dice yo 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 pregunto usted cree que todos los conocimientos míos nada más provienen del libro no no yo pregunto tiene vivencia yo pregunto a ellos mismos usted cuestiona sí y ellos saben que yo a mí me gusta a veces yo hasta sin preguntar me dicen y me dan la información o sea o sea que hoy no vamos a revelar quiénes son no ni hoy ni mañana no se me ha dado permiso si un día él me dice si yo lo puedo desglosar yo lo puedo yo lo desglosaré ok pero me dijo otro día yo largué la palabra así yo no sé si escuchando a otra gente no creo que se la llevaran me dijo que si él me había dado permiso para yo desglosar su secreto entonces eso se queda ahí pero hay tres identificados como que son hembra hay una información sobre algún algún como ven todo el mundo cree que algún fegay era el que llevaba la bandera adelante no era algún fegay quien era maestro era ogun de manía el más viejo de los se llama oculer hay oculer 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 es el más viejo de todos los ok oculer no es el hombre que el hombre que todo el mundo cree que es el hombre de adelante podemos ir un poquito más profundo con ese tema explicarle algo a las personas sobre que muchas veces la gente no entienden sobre las cortes a veces usted está llamando oculer usted tiene aquí oculer en su casa dándole un servicio yo estoy llamando oculer allá que pasa que oculer viene con una fuerza hoy y mañana usted la ve con otra y dice ve acá pero este oculer llegó medio raro y es que ellos mandan parte de la corte o me equivoco si el mismo espíritu tiene el mismo nombre exactamente pero no es el mismo no es el mismo espíritu es es ogún y se le llama ogún fegai recuerde que yo le dije que dentro de los yorúbas le llaman ogún y dentro de los iwi le llaman egu y si yo pertenezco a los yorúbas y mi gente pertenece a los yorúbas y la gente suya pertenece a los iwi o pertenecen a los fongos o pertenecen allá a los congos pues supuestamente hay un ogún pero no es el mismo ogún que viene de allí porque no fue el mismo personaje que murió no era el mismo héroe al que se le dio ese título hablando de shangó shangó pues puedes hallar shangó en muchísimos lugares pero que lo identifica a él como shangó es porque es el dios del trueno el dios del rayo y como te encuentras a shangó en otra grupo étnico vamos por ejemplo vámonos con los vikingos dentro de los vikingos el dios del trueno Thor con su maceta en la mano a quien se parece el dios del trueno no es a shangó con su hacha pero dicen que shangó y ogun eran hermanos es real si shangó es un ogun Thor el dios del trueno muchos dicen que eso es fábula pero si es fábula también lo que nosotros hablamos es fábula también exacto si hablamos de los celtas la creencia de los celtas consecuentemente los celtas son los franceses hoy en día y hablamos de los teutones los cuales son los ingleses toda esa gente tenían una cosmogonía diferente pero las fuerzas espirituales estaban ahí si hablamos de los griegos y empezamos a hablar de sus y de un sinnúmero de dioses y cuando entramos al panteón de los acuáticos hablamos de nectuno y así por el estilo ahí si de verdad que vamos a encontrar dioses egipcios dentro de lo que son los dioses griegos bien no podríamos hablar de lo haces porque hablar de lo haces no terminaríamos en este año la palabra vudú está asociada con los iwi y los fongos usualmente anteriormente vudú no era la creencia en contexto no era no entonces cuál era vudú era un espíritu es como decir un lo ha hoy en día yo tengo el vudú fulano de tal yo tengo el lo ha fulano de tal ok nosotros hemos creado el panteón y le hemos dado el nombre de vudú y hemos abarcado todo a muchos les molesta el que yo diga que nosotros los seres humanos hemos sido los que hemos creado cada panteón en cada lugares donde hemos llegado ya los cubanos y los brasileños practican lo que es la regla lukumi pues bien trabajan con la orilla directamente de como eran aparentemente en áfrica nosotros tomamos los orishas y le dimos otros nombres y ya no son orishas ya no son muertos ya son lo hace porque hemos creado exacto eso el cristianismo lo abarcó todo en un solo personaje y le llamó dios y le puso nombre como alá como jehová el islam lo abarcó todo y le dio una figura central como alá pero alá el edad viene del interior de áfrica también ok ok reginald crossley en su libro de vudum quantum leap que escribió en el 2000 en la página 289 indica que los loa que la palabra loa puede ser familia de la lengua niger congo según el reverendo william holman bentley en su libro de 1895 en el diccionario de lenguaje y gramática del congo era inconclusible esta palabra no existe en la lengua congolesa con la definición con la cual se usa en haití se dice que los yorubas proceden del río niger en nigeria y se movieron al este del continente hasta ocupar la vertiente del niger a diferencia de los bantus o congos y de los helofes que son negros sudaneses con una larga tradición cultural wow los arada o alara el tronco étnico de los iwi es al cual pertenecen los daomeyanos los cuales formaron un reinado con su capital llamada abome los alara son el pueblo central del tronco iwi dentro de los arada hay muchos diferentes grupos con nombres como magno cubano cubano sabalu ashikon esto iwi es los yoruba o los daomeyanos directamente porque a veces estamos hablando de los yoruba de los fong y estamos dentro de lo que es daome y ni siquiera nos estamos dando cuenta exactamente esto fueron lo que establecieron el segundo cuerpo militar más temido de la zona los las amazon de daome las amazonas de daome el segundo el primer cuerpo militar más peligroso de esa área eran los ashanti etna perteneciente al grupo de los acán y los ashanti son descendientes de los acán yo elabore un poquito sobre las amazonas en nuestra otra intervención que las amazonas fueron apagadas por los rifles y la pólvora de los franceses bien hablamos de los bancos ceremoniales de donde provienen de su ruta hasta llegar al continente americano hablamos de de como se llama este tipo nos osiris ajá hablamos si hablamos de osiris hablamos del libro de los muertos hablamos de los yoruba que es un ritual simplemente de los muertos lo que dio vida a lo que son los luaces de hoy en día no por ahora yo no tengo más informaciones que compartir con nuestra gente lo que ustedes puedan hacer con esa información la pueden me la pueden rebatir no es mía la información esa información proviene de otros lugares y las informaciones están ahí el que usted la agarre y la busque y y haga lo que usted quiera con ella ya eso está de parte de usted deben de darse cuenta que el sistema ha sido creado por un grupo de personas que ha utilizado un sistema discriminatorio totalmente y que nosotros aprendimos a creer en Jehová y en la Biblia a puro garrotazo limpio no fue que nos pusimos a estudiar y dijimos que había que creer en esto fue a puro garrotazo limpio el que no se ha detenido a leer el folleto de Willie Lynch no sabe cómo no fue intruido esas creencias de cómo crear un esclavo que dure más de 500 años siéndole siendo esclavo y queriendo a su amo y si eso somos nosotros hoy en día no tenemos una opción de mirar ni a izquierda ni a derecha todo lo que nosotros nos dicen es así el sistema dominicano de educación nos ha fallado vuelvo nuevamente a los presidentes que se han tomado el trabajo de crear escuela han creado escuela pero la escuela sin buenos profesores no sirve para nada a los escritores de mi país hey traigan la verdad hoy en día con el sistema la bullita haitiano no han hecho creer le han hecho creer a un reguero de ignorantes que un paisito que no depende ni siquiera de una policía está propinco a invadir a un país con un ejército con alma semi-moderna un ejército capacitado diría yo según veo los aparatajes y que un grupito con machete y asada y palo y piedra van a invadir a la república dominicana pero que mayor estupidez y es que nosotros los dominicanos somos tan bobo somos como los blancos norteamericanos que le hicieron creer que unos árabes vinieron y cogieron unos cuantos aviones y explotaron la torre gemela verdad y se han creído que fue verdad que esos árabes hicieron eso yo a veces algunos me odian por mi manera de hablar otros les encantan pero muchos me odian y yo cuando estoy en la línea de la verdad me pongo medio necio maestro antes de nosotros culminar si ya no hay más nada que agregar me gustaría preguntarle sobre semana santa y es que si usted este año va a hacer gaga o va a salir si Dios quiere estamos en la calle este año con el poder de Dios y de las Diosas y de todos los misterios estamos en la calle no para enseñarle a la gente que nosotros andamos grandes ni que andamos bonitos tenemos algo que cumplir con los panteones de las personas que salen en mi garaje es una promesa y tiene que ver con el cumplimiento a los dioses y estamos conscientes yo estoy consciente de que se celebra en viernes santo que se celebra se celebra la partida del invierno y el regreso de la primavera la época de cosecha de sembrar la agricultura la agricultura y un mensaje final a cada uno de los dueños de gaga le digo a los dueños de gaga cuando llegan a un patio de una persona que proviene de Haití y esa persona lo espera regándole maíz y maní y cosas alante señores es un ritual que tiene que ver con la agricultura dándole la bienvenida a la agricultura que no piensen que es una brujería que es esto que nadie me puede recibir con esto ahí a esa persona te tiene que entrar con todo lo que tiene que entrar y aquella gente que nos vimos el año pasado en Quiqueya yo voy para Quiqueya este año otra vez otra vez a los policías de Quiqueya señores recuérdense que nos vimos en Quiqueya el año antipasado a mí no me gusta estar telefoneándole a otro para que le llame la atención yo este año voy a buscar de cómo protegerme porque creo que ya anticipadamente anticipadamente ya que la asociación de dueños de Gagá nunca me ha invitado como dueño de Gagá ya no como alguien que funge por lo menos como dueño de Gagá te han supuesto a invitarme para yo saber que se mueve si hay algo en que yo pueda también aprovecharme correctamente porque para eso fue que se hizo exacto creo yo pero anticipadamente me voy a poner a llamar ahora mismo a llamar línea y a proteger mis espaldas y vuelvo y le digo señores vamos a seguir como lo hicimos vamos a enseñarle a esta gente que nosotros también sabemos cómo hacer las cosas que eso de Gagá pelear y de botella y puñalas y cosas eso no sucede eso quedó en el pasado eso de dos Gagá pelear eso acabó eso es así si hubo un pleto allí atrás del Gagá entre dos personas eso sucede donde quiera hasta en la patronal en la patronal en los colmadones en la dicoteca ahora mismo en la política usted verá cuántos tiros y no han prohibido eso eso es así así es que señores muchísimas gracias a mi gente de España mi gente de Italia mi hermana Marisol de Italia maldito saludos de Italia si hubo una palabra mi gente de Nueva York Brooklyn Manhattan Bronx everybody that stayed in here y un shout out for everybody todo el mundo que habló de Reol me di encore no pataje video la si no no compone mande si no que conto en español para Yocadino y yo mismo no habló de Reol de mi es como eso bueno señores ya ustedes escucharon eso de parte de nuestro antropólogo dueño de Gaga activista espiritual Ramón British muchas bendiciones acá en política así es un mensaje final para estos municipios de aquí y que candidato usted entiende como regidor como regidor que usted debe apoyar bueno no es que yo debo de apoyar es imperativo y obligatorio para nosotros los dueños de Gaga darle el apoyo a Jordan B es de lo nuestro y si usted no va a venderse por cinco o seis mil pesos que no le va a ganar debería apoyar gane o no gane deberíamos apoyar a Jordan B como regidor ahora como síndico vuelvo y le digo el síndico más gozado va a ser Quiquilo correctamente Quiquilo es de nosotros y se lo digo claramente me voy con él como síndico pero en el otro movimiento no estoy con él lamentablemente yo no voy a apoyar a un gobierno que ha avasallado me quiere hacer creer como que yo soy de otro país que yo soy un ilegal que usted viene en una guagua usted viene a pedirle documentos como si yo estuviera en Curazao o tuviera en San Martín y su documento yo puedo apoyar a un bendito gobierno así bueno si usted lo apoya me entere para allá bueno señores ya te escucharon recuerden a cada uno de ustedes esto es Ghetto Gagá muchas bendiciones Ramón hay rompe las no 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 Gracias.